de esto se habló sobre lo que eran los ligaduras locales, ¿sí? Ahora le pasa, ¿por qué son ligaduras? Porque son inmutables. Realmente es incorrecto decirle a una variable, inmutable, variable, ¿por qué? Porque no varía, ¿la palabra variable qué le dice a usted? Que varía, entonces variable inmutable es como una contradicción, ¿no? Realmente el nombre estricto de ese tipo de cosas son ligaduras o nombres, ¿sí? Ligaduras o nombres. Entonces, ¿qué pasa con una ligadura? Una ligadura está ligada a un valor, ¿sí? O sea, que conecta un valor. Estrictamente hablando, ya vámonos un poco más allá, les voy a decir qué sucede en un lenguaje funcional. En un lenguaje funcional, usted tiene la memoria, ¿cierto? Usted tiene acá la memoria. ¿Dónde viven las? Variables. Ya no varió. ¿Dónde viven los? Valores, ¿cierto? Resulta que un lenguaje funcional tiene algo que se llama el almacén de valores. Entonces, por ejemplo, ¿qué son valores? Un 5, un 7, una lista, puede ser un string, puede ser un objeto, lo que ustedes se imaginan que puedan mencionar en memoria. ¿Qué pasa con las ligaduras? Las ligaduras son nombres que usted le da a los valores. Por ejemplo, X, Y. ¿Qué sucede? Si realmente es nombrar el valor, o sea, darle un identificador. Esa es la única función. Como no puede cambiar, entonces realmente es darle como 5, ahora ya no es 5, sino X. Por eso es que los lenguajes funcionales son tan cercanos a la matemática. Pero usted dice que X igual a 5, pues sabemos que en el resto de lo que hagamos X vale 5. Si en la matemática es así, si usted dice que X vale 5, todas las ecuaciones que tengan que ver con X, pues lo vas a cambiar por 5, no hay nada más que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Dale un nombre al valor. Esto se llama almacén de valores. Vamos a ver luego en la segunda parte del curso que las referencias son otro almacén. O sea, realmente en un lenguaje imperativo lo que hacemos es meter otro almacén con las referencias, que esas sí pueden cambiar. Entonces, cuando ustedes cambian un valor de una variable, realmente están cambiando la referencia. Entonces, los valores deben estar conectados, deben estar ligados. Y por eso es que en el lenguaje imperativo aparecen cosas como el recolector de basura. ¿Han escuchado sobre el recolector de basura? Los valores que no estén conectados a ninguna variable deben ser eliminados. Entonces, por ejemplo, usted dijo X igual a un objeto y luego lo cambió por otra instancia de objeto. Hizo X igual a mi objeto y por otro lado dijo X igual a mi objeto. Eso lo pueden hacer. Pero, ¿qué pasa con la información del objeto bien? Se va. Tiene que irse. Pero cuando usted hace esa asignación, el valor sigue existiendo. Y ese es uno de los problemas de los lenguajes imperativos. La recolección de basura. Por eso es tan importante X más más acertilidad. Porque X más más no tiene recolector de basura. ¿Sí? Y bueno, ¿y uno por qué recolecta la basura? Para optimizar la memoria del programa. Puede ser de que usted esté en un entorno con poca memoria. No nunca sabe. ¿Sí? Entonces, los objetos que están en memoria, si no se limpian, ¿qué pasa? Quedan haciendo parte del programa, lo hacen pesado y pues es necesario eliminarlo. ¿Se acuerdan que ese mamá se usaba en el delete? Era precisamente el destroy. Destroy y luego hacían delete. ¿Sí? Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, después Z y así. Entonces, cada valor está ligado. Esto ya es la ligadura. El nombre se liga a un valor. Por eso se le conoce como ligadura. El nombre se liga a un valor. Y este valor existe en el almacén de valores. Cuando yo me refiero a X, yo sé que está en el almacén 5. Ahora, si crease otra ligadura, por ejemplo, J, y dijera que es igual a 5, ¿es necesario crear un nuevo valor? No es necesario porque como no cambia, puedo referirme al mismo. Cosas que tengan el mismo valor van a estar apuntando al mismo. ¿Eso es lo mismo que decir J igual a X? Es lo mismo que decir J igual a X. Decir J igual a 5 o J igual a X es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando una vez que usted lo liga, esa ligadura no se puede romper. Y esa es una de las cosas que nos ofrece la programación funcional. Es más fácil administrar la memoria. ¿Por qué usted no tiene que preocuparse? Como la imperativa está gobernada por el estado. Cuando usted entera, entera, entera. Va avanzando las variables, van cambiando de valores. Esos valores que ya se dejan de usar, pues se tienen que borrar. Y eso ahí nos entra el recolector de basura. Y aquí no necesitamos eso. No necesitamos un recolector de basura. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Ya he explicado esto un poco. El almacén de valores se conoce como bien. Ya lo conocemos. Tiene ambiente vacío y ambiente extendido. Ambiente extendido tiene una lista de IDs y una lista de valores. ¿Vale? Bueno, ¿y para qué sirve el ambiente extendido? Resulta que en los lenguajes tenemos que manejar alcance de variables. ¿Cómo se alcanza? Si yo, hay ciertos contextos donde yo creo unas ligaduras. Y yo quisiera que solo vivieran ahí. ¿Sí? No vivieran en otra parte del programa. Es los famosos alcances locales. ¿Dónde ocurre eso? Cuando usted hace cosas como locales, que son bloques, o bien usted hace una función. Lo que se crea dentro de una función debería de morir cuando la función se muere. ¿Qué pasa si unas variables que se crean dentro de una función se ven después de ellas? Es más difícil de controlar, ¿no? ¿Cómo? Tienen alcance global. Hay lenguaje de programación que si usted crea variables dentro de una función tienen alcance global. Pero eso cambia totalmente la forma en que uno programa. Porque, por ejemplo, si usted tiene un X afuera y crea un X dentro de una función, uno sabe que ese X no tiene nada que ver con el de afuera. Son dos cosas diferentes. Pero en un lenguaje que no maneje alcance, pues ese X va a ser el mismo de afuera. Entonces, tengo que aclarar la forma de pensar. Porque si uno sabe que el X lo puede modificar y luego la modificación se va por fuera, pero uno dice, bueno, ahí ya nos toca pensar las cosas de otra manera. Nosotros estamos acostumbrados a manejar por alcance. Eso se llama alcance estático. El alcance estático no está definido por bloques si usted tiene claro dónde vive y muere cada variable o cada ligadura. Entonces, usted tiene claro que si tiene una función, lo que usted crea ya adentro, cuando la función se sale, ya deja de existir. Pero es que existen los retornos en los lenguajes. Porque pues la función tiene que devolver algo. Como lo de adentro muere, pues el retorno es una forma de salvar la información que necesita. Para eso existen los retornos. Entonces, ahora, bien, ¿qué pasa con eso? Resulta que este almacén nosotros lo definimos con un data time que tiene tres partes. Tiene la lista de identificadores, que serían X, Y, J, la lista de valores, y un ambiente donde extiende, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa acá? Ese ambiente donde extiende nos va a ayudar a tener alcance. Entonces, ¿qué va a suceder? Por ejemplo, para hacer esto, vamos a introducir la palabra LED. La palabra LED nos va a ayudar a generar ambientes, variables. Bueno, ligaduras. Entonces, si yo digo A igual a 5, B igual a 8, C igual a 9, y lo que sea, ¿qué va a pasar acá? Supongamos que el ambiente inicial tiene IBX. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder que, cuando yo evalúo esto, yo voy a tener, inicialmente tengo un ambiente externo, vamos a poner los valores iniciales que vimos allá, IBX con valores, creo que era 2, 3, 4. ¿Estamos de acuerdo? Este del ambiente inicial. Ahora, para poder nosotros hacer esto, tenemos que crear otro ambiente, donde van a existir, ¿quién? A, B y C con 5, 8 y 9. ¿Pero qué sucede? Esto debería solo suceder dentro de quién? Del LED. No en otro lado. Si el LED acaba, si yo pregunto otra cosa por acá, ¿a qué ambiente iría a responderlo? Al ambiente de arriba, ¿cierto? O sea, al ambiente externo. Entonces, ¿qué va a suceder? Este ambiente externo va a extender de este ambiente interno, ¿sí? Y a medida que ustedes van metiendo, van poniéndole una capa de ambientes, ¿sí? ¿Cómo se ve eso? Esto se ve como un ambiente extendido, ¿de quién? Con los valores A, B y C, ¿qué valores tiene? 5, 8, 9, ¿qué extiende de quién? Del ambiente inicial. De este N, con valores IBX, con valores 2, que es 4, y este extiende del ambiente vacío. Entonces, ¿qué sucede? Este bloque que ustedes ven acá es lo que se va a crear cuando ustedes se evalúan un LED. Ahora, todo lo que esté después del IN se va a evaluar sobre este ambiente de acá, ¿sí? Sobre la nueva cobertura que le colocamos. La nueva cobertura, pues, va a tener los valores que creamos, que serían A, B y C. Y ahora, todo lo de afuera, ¿sobre qué se va a evaluar? Sobre el ambiente inicial. ¿Cómo podríamos pintar esto nosotros en un diagrama de ambientes? Es como una de las grandes dudas. Inicialmente, ¿viene quién? El padre de todo. ¿Qué sería? El ambiente vacío. Es el padre de todo. Eso digo. Ahora, luego, ¿qué viene? El inicial IBX, 2, 3, 4. Y luego esto, ¿quién viene? ABC con valores 5, 8, 9. Esto es equivalente a eso. Y este es el diagrama de ambientes. Ahora, la parte inicial del LED siempre se va a evaluar sobre el ambiente anterior. O sea, sería evaluar sobre el C. Todo lo que está arriba del LED, o sea, todo lo que está arriba del I, se va a evaluar sobre el ambiente anterior. El ambiente nuevo, o sea, este ambiente 1, empieza a iniciar de donde? A partir del I. Este es uno de los errores clásicos, ¿sí? Porque la gente piensa de que cuando yo creo el A, ya el B y la B, no. Eso sería hecho un LED asterisco. Pero como estamos con el LED clásico, entonces el LED clásico empieza a aparecer desde donde? Desde el I. Y donde aparece en 1. ¿Qué se evaluaría en el 1? Esta expresión que está acá. ¿Si lo ven ahí? O sea, lo que ya está después del I, se evalúa sobre lo creado. O sea, que ya aquí después del I, ¿qué existe? A, B y C. Ya existiría. Entonces, cuando yo pregunto por acá, me va a dar 5. Pregunto por B, me va a dar 8. Si pregunto por C, me va a dar 9. Si preguntara por X, ¿qué me devolvería? Recuerden que ni no lo encuentran en el ambiente actual, ¿dónde buscan? Donde extendió. O sea, acá. Pero me devolvería 4. Y así sucesión. ¿Estamos? Bien. Entonces, lo que se explicó en los videos fue lo siguiente. Las ligaduras locales, ¿cierto? Permiten generar ligaduras con alcance estático. ¿Qué es alcance estático? Que está definido dentro del bloque. ¿Cómo así que está definido dentro del bloque? Una vez creadas, solo viven dentro del I, del L, no pueden vivir en otra parte. Cuando ya luego hablamos de alcance dinámico, pues bueno, ahí ya la cosa cambia. Hay algunos lenguajes de programación que lo manejan. Por ejemplo, OTAF, que es un lenguaje matemático, es la alternativa gratuita MATLAB. ¿Han escuchado MATLAB? La alternativa MATLAB se llama OTAF. De hecho, MATLAB también lo maneja. En MATLAB, si usted crea variables dentro de una función, esas variables tienen alcance global automáticamente. Eso es un alcance dinámico. ¿Sí? Porque pues uno no está definido dentro de los bloques. O sea, ya el alcance cambia. Y la forma de programar y de pensar cambia. Usted, por ejemplo, si crea un X dentro de una función, te puede luego preguntar por ese X acuerdo. Pero pues en Python y en Java usted no podría hacer eso. Entonces, bueno, permite generar con variables con alcance estático. ¿Sí? Y hay que tener en cuenta que a la hora de evaluar la expresión, se hace sobre un ambiente ¿qué? Extendido que contiene las variables, bueno, las ligaduras creadas. ¿Vale? No puede. No puede. Bien. Entonces, ¿qué hay que hacer? Profe, que no nos puede decir cómo resulta usted este ejercicio. El del LED. ¿Sí? ¿Sí? No se preocupen que yo ahorita les complico la vida. Eso es muy fácil. No se preocupen. Entonces, ¿cómo se implementa? No. Ustedes saben que yo estoy más fresco que una lechuga. Ah, muchachos, yo ya pasé por muchas cosas, me merezco estar fresco. Entonces, ¿qué se agrega? No. No, muchachos, para llegar a estas alturas, ya estoy cansado de sufrir. Entonces, ¿qué viene acá? Identificador. No, es cerradora de clima. Es asterisco. Podrían oír. Pero colocar un LED sin nada, pues no tiene mucho sentido. Igual a quién? A expresión. Y aquí viene un asterisco. Luego viene la palabra y luego viene expresión. Esto es la... Entonces, pues en la gramática, ¿cómo se define? En la gramática, pues para no escribir eso ahí. En la gramática, pues ¿cómo se define? En la especificación gramática. ¿Cómo se define eso? Por acá lo metemos. Miren. Sería LED arno, es una cerradora de clima. Identificador igual a expresión y expresión. ¿Estamos ahí? Y luego vamos a la función evaluar expresión. Y miren lo que se hace. En el valor de expresión, buscamos el caso del LED. Entonces, ¿qué hago? Los eleva-lus, esto tiene tres partes. Tiene los IDs, los runs y el cuerpo. Esto debería, ¿cómo así? Porque tiene tres partes. Pues observen que la gramática tiene tres cosas. Miren que esto tiene tres cosas. La primera es una lista de identificadores. ¿Por qué lista? Porque está dentro de un arno. Un arno, todo lo de adentro me lo transforma en lista. Entonces, esto llegan tres cosas. La lista de identificadores. La lista de expresiones. Y llega una expresión. Arno y separa y list me transforma en listas de lo que hay. En este caso serían listas de identificadores. ¿Pero qué es un identificador? Eso está definido allá arriba en la léxica, ¿no? Eso es un símbolo. Lo haré de contar. Luego, ¿qué es una lista de símbolos? Y luego una expresión. ¿Qué serían los valores? Cuando usted dice x igual a 8, luego y igual a 9, pues va a salir dos cosas. La lista de indicadores, ¿quién sería? XY. Y la lista de expresiones, ¿quién sería? Literal expresión 5, literal expresión 9. O sea, cuando usted tiene esto, cuando usted tiene esto, esto va a generar dos cosas. Primero, va a generar una lista de expresiones. ¿Cómo harían las expresiones? Literal expresión, ¿con quién? Con 5, literal expresión, ¿con quién? Con 8, y literal expresión, ¿con quién? Recuerden que esto lo genera son ángulos de citas y se extractan, ¿no? No me van a volver el 5 y el 8 en como pelados, me los mete en la envoltura. ¿Cuál es la envoltura? Pues literal expresión. ¿Listo? Entonces me los mete en la envoltura. ¿Por qué me los mete en la envoltura? Porque pues son expresiones. Y si llega un número, ¿cómo lo toman? Aquí está. ¿Por qué lo transforma? Entonces ahí está. ¿Sí? Recuerden que todo lo que llega ahí, llega envuelto. Ahora, ¿cómo desenvuelvo eso? Recuerden pues que esa es la envoltura. Entonces, ¿cómo desenvuelvo eso? O sea, como abro testimonio. Entonces, ¿qué debo hacer? Miren, aplico evaluar expresión sobre cada uno de los elementos de la lista. ¿Pero cuál lista? La segunda lista que yo llamé RANS. ¿Estamos de acuerdo? Pillen ahí que entran tres cosas. Entra la lista de discos, que no hay nada que hacerle porque ya llegan símbolos. Luego llega la lista de RANS, que son expresiones. Llega envueltas. Y luego tengo el cuerpo, que es una expresión. El cuerpo es lo que da después del IVA. ¿Estamos allí? Y por eso aplico un map. ¿Este map es claro lo que estoy haciendo? Exacto. Lo que estoy haciendo es que a cada una de estas cosas, le estoy aplicando evaluar expresión. En caso de hacer literal expresión, pues me extrae el valor que está adentro. Si es una permitida, la resuelvo y me devuelvo el número. En cualquier caso, me va a hacer una lista de números. ¿Sí? O sea, en cualquier caso, bueno, como incluimos booleanos, va a ser una lista de números o booleanos. ¿Sí? ¿Me siguen allí? O sea, cuando ya hago evaluar expresión. Por eso es que hago evaluar expresión acá. Recuerden que como esto llega envueltos en una lista de expresiones, pues toca extraerlo. ¿Y cómo lo extraigo? Pues para eso está la función evaluar expresión. Bueno, y después de eso que hago, es bastante sencillo lo que hago. Evalúe el cuerpo. ¿Pero sobre qué lo voy a evaluar? Creo un ambiente extendido, ¿con quién? Los IDs que llegaron, los valores, y lo pongo a extender del ambiente actual. ¿Lo ven ahí? ¿Y eso cuando ocurre? Únicamente cuando nosotros tenemos ya creado todo. Es decir, en el IN. ¿Lo ven ahí? Únicamente ocurre ¿dónde? En el IN. ¿Estamos ahí? Bien. Vamos a ver un ejercicio que lo veo con dudas. Entonces, vamos a pensar ambiente inicial, X, Y, Z con valores 1, 2, 3 y vamos a evaluar la siguiente expresión. Let X igual a más Y, 2 y más A, Z. Vamos a ver cómo se resuelve esto. Z es igual a LED T es igual a LED de P igual a 2 y más P, 2. ¡Ay no, muchachos! Ustedes saben que entre más difícil es... ¿Entre más difícil qué? Más delicioso. ¿Sí? Obviamente. ¿O no? Que es muy imprudente el rojo que sí. Luego, T, como yo sé que es la cosa más difícil, mejor. ¿Sí? No mentiras, pero cuidado con eso. Y ahora, IN LED P igual a más X, YZ, T es igual... Me emocioné, ¿verdad? Vamos a ver cuánto da eso. Con las sumas no hay ningún problema. ¡Ay, qué pasó! Bueno, está el vacío inicial, 1, el primero con este de aquí, van 3, 4, 5 con este, 6 y 7. Vamos a ver cuánto da esto. ¿Listo? ¿Cómo lo probamos? Pues como probamos todo en la vida. Bien. Pero, antes de esto, pues yo tengo que crear las variables del ambiente inicial, ¿no? X, Y, Z, 1, 2, 3. Miren. LED X igual a 1, Y igual a 2, Z igual a 3. Y pego lo que hice. Claro que sí. Nos da 31. Solo lo pegué. Miren, solo lo que hice fue pegarlo. Obviamente, pues creo la mente inicial, ¿no? Pues tengo que crearlo. ¿Cómo creo la mente inicial? Pues tengo que declararlo. ¿Sí? Entonces, esto debería dar 31, ¿no? Muchachos, a mí me gustan los ejercicios así. Que usted diga, soy un ingeniero de sistemas y voy a hacer el mejor cosplay del mundo. ¿Sí? El chin me dice que ustedes son los que están organizando eso. ¿No? ¿No? ¿No les llegó la invitación del Día Geek? ¿De qué? Del Día Geek. El Día Geek. El Octubre. Que va a haber cosplay y todo eso. ¿No le llegan a correr institucional? ¿No? Probablemente. No sé qué está hablando. Bueno, los compañeros. Que va a haber anime. O sea, va a haber gente haciendo cosplay de Naruto. O sea, eso tengo que verlo. ¿Sí? Pero venir un sábado aquí me da tanta jartera que no va a pasar. Eso tiene que ir disfrutado. ¿Sí? De pronto, de pronto el de Vangelion, el papá de Singy, que ese es bien malvado. Bueno, entonces, ahí sí me entendieron, ¿no? El que siempre está con las gafas, sí. Ese personaje... O sea, uno lo mira y uno dice, uy, adoro a mi familia. Bueno, entonces, ¿con qué comenzamos? Empezamos con el vacío. Luego esto, ¿qué hacemos? El inicial, ¿no? Esto lo vamos a llamar... Luego, ¿quién viene? No se preocupen que ahorita les voy a poner un ejercicio. Pero miren, luego viene XYZ, ¿cierto? Sí. De nuevo. Esto, muchachos, que ustedes están viendo, se llama PID, ocultamiento. Ocultamiento. Lo que pasa es que si yo por acá consulto X, ya ese uno se vuelve inaccesible. ¿Lo pilla? Ese uno se vuelve inaccesible. O sea, porque voy a tocar X aquí primero. Eso se llama ocultamiento. Eso no lo puede hacer en un lenguaje normal. Por ejemplo, usted tiene una X declarada en Python. Y luego dentro de la función le pone parámetro X. ¿Qué X va a buscar primero? El de la función. ¿Qué me siguen allí? Entonces, eso se llaman BID. Eso es, pues, que una variable oculta a otra. ¿Sí? Háganle cuenta que ustedes tienen un gemelo, viene a clase y ocupa su asiento. Cuando usted entra acá, pues le toca irse porque ya lo ocuparon. Es algo así. ¿Sí? Su gemelo malvado los oculta. Pero le suelen dar cabezas de pescado los sábados, no me preocupes. No me entendieron el chiste, ¿verdad? No. De los Simpsons, el hermano gemelo malvado de Bach, le dan cabezas de pescado los sábados. Pero... Pero... ¿Se llamaba... BORT? No, se llama... No, no, no. Me olvido. No. No. Les falta calle. Listo. Entonces, X más Y dice más X, Y. Pero recuerden, este pedazo de aquí se evalúa sobre qué? En cero. Entonces, ¿cuánto es X más Y? Tres. Luego le dice, haga esto. Yo le voy a crear un ambiente con A, ¿cierto? ¿Y a dónde va a extender ese A? ¿De aquí o de aquí? De en cero. ¿Por qué? No ha sido creado todavía en uno. En uno empieza a vivir desde dónde? Desde aquí. ¿Estamos de acuerdo? De aquí en adelante... Ah, perdón. Desde aquí, qué pena. Desde aquí. De aquí en adelante, ¿ya existe quién? En uno. En uno no existe hasta que se haya terminado de aclarar todo. Entonces, ¿de dónde va a extender? Del A. Luego, Y con Y más dos. ¿Cuánto es Y más dos? Buscamos el Y. Dos. ¿Cuánto vale A? Cuatro. Cuánto. Entonces, A vale cuatro. ¿Y qué devuelvo? Sobre aquí voy a evaluar más A, más Z. Más A, más Z. Más A, más... ¿Qué pasó? Puede ser un módico. Y vale dos, ¿cierto? Sí. Y el suma de... Dos. Y A. Vale cuatro. Y ahora, este se evalúa sobre... Y vamos a llamarlo ambiente A. Aquí ya existe el ambiente A. ¿Por qué hemos pasado qué? El Y. Entonces, ya existe el ambiente A. ¿Cuánto vale A? Vale cuatro. ¿Qué expresión vamos a evaluar? A más Z. Busco A. Es el primero que encuentro. Cuatro. Z. Tres. Tres. Devuelve siete. Entonces, el valor de toda esta expresión es siete. ¿Qué es el valor que toma? Y. Recuerden que en el paradigma funcional, todo devuelve un valor. Entonces, este led, este led, se vuelve siete. O sea, ese led vale siete, como valor. Ya. Recuerden que aquí todo devuelve un valor. ¿Sí? Es por el paradigma funcional. En el paradigma funcional, absolutamente todo devuelve un valor. ¿Estamos ahí? Sí. O sea, cuando se resuelve este led, ¿qué va a quedar? Siete. Siete. Bien, ya resolvimos Y. Ahora, ¿qué hay que resolver? Z. Z. Y viene el T. Voy a correr este niño. Ponémoslo en una posición más como A. ¿Cómo? T. Sí. De en cero. Y porque no existe todavía. En uno. Entonces, ahora sí. El P. Perdón, led T. ¿Cierto? ¿De dónde va a salir? De en cero. De en cero. ¿Cierto? Pero pillen aquí una cosa. De hecho, voy a hacer un cambio para que ustedes lo pillen ahora. Esperen, que me emocioné. No. No. No, no. 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 Sí. No. No. se emocionó no, muchachos, me emociono calificando empiezo, esto está malo no es peor no, muchachos saben que sí me quepa con la calificación docente ¿cómo es que es? es un juicio por combate ¿me entendieron el chisme? Game of Thrones y Game of Thrones es que yo Game of Thrones me lo vi como desde el 2014 o sea, pues tuve tiempo y de hecho nos reuníamos yo tengo un grupo de amigos geek nos reuníamos a ver esto también nos vimos al Señor de los Anillos Extendidos mira hasta donde llega la post treinta y siete ¿ustedes no vieron el Señor de los Anillos Extendidos? o sea, está la película normal pero está dura pero hay una escena bacana hay una escena bacana eliminada eran como tres horas 20 y las salidas son casi cuatro no, cuatro horas y diez minutos nos vimos las tres de corrido en un día pero pues eso fue un plan con nachos con pizza encontré la gente con que podía hacer eso entonces, de hecho de hecho pues les cuento tenemos planes para esta de Minda de Mana vernos el niño de la versa y otra de ¿cómo es que se llama ese? es un malo para los nombres ¿cómo es que se llama el? es que eso Chigiro Chigui, Chigiro el de Katsi ¿cómo es que se llama? Estudio Ghibli Estudio Ghibli Estudio Ghibli ¿pero cómo se llama el? ¿Cuál? ¿el director? no, profe ¿se acuerdan de la muchacha que se hizo pasar porque trabajaba ahí? ¿cómo se llama el director? no sé es el mismo pesquerón viejito es bien famoso no 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 o sea, así se han visto las películas sí él es muy famoso bueno la idea es vernos tres de él ¿esos son los planes que uno hace? Millazaki eso bueno entonces muchachos LED P igual a 2 entonces calma tenemos T igual a LED P ¿eso qué significa? otro LED entonces otro ambiente pero vamos a ver de dónde sale y aquí es donde viene la trampa con P bien yo les hago una pregunta ¿esto ocurre antes de el IN del T o después del IN del T? en la declaración de este LED antes entonces ¿qué ambiente está mandando ahí? en cero en cero todavía no, no es que o sea no relax el IN o sea después del IN es que empieza a mandar el ambiente de resto todavía no existe entonces P igual a 2 ¿y qué va a ser con P? que P igual a 2 ¿cierto? ¿y qué devuelve? más P coma 2 ¿cuánto vale P? más P coma 2 4 4 4 entonces ¿cuánto vale toda esta expresión? 4 ¿qué valor toma T? 4 y ahora sí que este sería el ambiente B y el ambiente C entonces el ambiente B pues ¿qué vamos a hacer? T más Y o sea aquí voy a hacer T más Y este ambiente C ya está muerto o sea este ambiente ya murió ¿por qué? porque miren que ya devolvió el valor ahí ya termina ¿te piden ahí? ahí ya termina o sea el LED que está acá ya devolvió el valor el LED 3 exacto ya en este I ya existe T o sea esto devuelve 4 ¿estamos de acuerdo? ya ese LED se murió devolvió 4 ya cumplió su función en la vida y de nuevo existir ¿cómo? ¿por qué volvió el otro día? porque ya este ambiente ya lo evaluamos este ambiente C ¿y el T no está evaluado? ¿cómo? el T no está evaluado el T tomó 4 sí y este I sobre qué ambiente se va a evaluar sobre el T ¿cuánto es T más Y? entonces pues 4 más y Y está acá 2 6 entonces toda esta vaina toda esta vaina de aquí devuelve 6 que es el valor que toma quién Z está grabando programar ya lo hicimos ya le hemos ¿cómo implementar el LED? sí está grabando ¿sí sabe? este 6 ¿lo ven acá? ahora en este I en este I ¿y a quién manda? en ambiente 1 ambiente 1 ya estos ambientes cumplieron su función devolvieron los valores y chao estos tres ambientes ya están muertos vuelvo a ver el interés luego de esto tenemos el siguiente ambiente ese sería P T y 6 el P es muy fácil ¿qué tenemos que vale más X, Y, Z en ese punto ¿qué ambiente está mandando? el ambiente 1 el ambiente 1 ¿y cuánto da X más Y más Z? 16 no hay nada más que hacer luego el T X más 2 5 y luego el C miren acá hay que crear otra P entonces yo les hago una pregunta ¿de dónde extiendes? del 1 del 1 porque es el que está mandando no, no se ha terminado si no podemos tener una mente que no se termina el C luego tenemos acá ¿cuánto da el EP? 2 2 y ahora se va a crear otro ambiente con X igual a 9 yo les hago una pregunta ¿de dónde extiende? ¿cómo? porque ya quedó miren por el I después del I es que entra a existir increíble ¿cómo les fue el I quiz ni esto o las notas? las notas eso es una lotería ¿no? ahí se no he visto eso la verdad no he visto eso una y no que otra de semana profe ya esperen yo revisar una cosa si puede explicar una pregunta de lo que no entiendo es que hay un ambiente inicial y luego sale un ambiente vacío no entendí ¿cuál es su nombre? Gómez sistemas Gómez Anderson sí ¿primer intento o segundo intento? ah ¿pero dónde son los primer intento? no, pero ¿este es tu primer intento? ¿también? ¿también? perdóname ¿cuál es su? ¿ah? ¿a quién le salió? a mí, a mí me salió eso ¿dame tu apellido? ¿dame tu nombre o apellido? el del Aspen es que Basker ¿es del D25? sí ¿ese? ese el C ¿cuál es la duda acá? claro no, ese no es ese no es ¿de aquí le salió? de pronto es el segundo es el segundo segundo intento ¿cuál es la que marca como correcta eso? miremos a ver ¿cuál es el código? listo te damos una cosa terminemos el ejercicio de acá y luego pasamos a ese separando en realidad entonces estamos acá ¿no? entonces ¿por qué extiende de acá? porque es que ya a partir de este I ¿quién manda? ambiente D entonces cualquier cosa va a extender de ambiente D ¿a partir de dónde? de I entonces va a aparecer let X igual a 9 ¿y entonces los parágrafos son para letras ¿no? no, en el letras bueno, letras luego ya os pegarán cuantos a los otros más ¿qué es lo último antes del examen? más X,Y entonces vamos a buscar miren que GPG crea para nada ¿no? entonces X más X entonces ¿dónde encuentra el X? acá ¿y el Y ¿dónde lo busca? ¿está aquí? no 7 9 más 7 16 entonces esto me devuelve 16 ¿y cuánto es el valor de C entonces? 16 y luego vamos a decir PTC sobre este ambiente 2 16 más 10 es 32 más 5 37 ¿y qué nos predijo la Ouija? 37 ¿lo ven? he llegado al valor ¿qué es? y este es el diagrama de ambientes y eso es cuando tengamos clausuras se pone más interesante se está pasando por el equipo ah pues cuando uno lo explica es fácil para ustedes ya háganlo la otra cosa sí eso mismo hagamos este programarlo programarlo es escribir el código y ya es que no hay más que hacer o sea programado ya está bueno es que aquí tiene la clausura ¿no? este permítanme y más bien lo explico cuando explico procedimientos porque tiene la clausura ¿listo? porque tiene la clausura pues primero explico clausuras y luego explicamos eso gracias gracias gracias